La primera cosa que he notado esta mañana al entrar es que esta vez llevamos, lleváis, llevamos mucho menos EPI en esta zona. Bueno, nos las ponemos cuando vamos a ver a los pacientes, cuando no estamos directamente en contacto con un paciente COVID, vamos un poquito más descargado de ropa, aunque mantenemos la protección con la mascarilla FFP2. Exacto, pero no os noto con tanta presión y tanta tensión y tanta protección como en enero o como en noviembre. Quizá tengamos un poco menos de tensión propia nosotros que en meses previos, pero vamos, la tensión en el servicio sigue siendo la misma. Y la única pieza de protección individual de EPI realmente que lleváis todo el tiempo sigue siendo la mascarilla. Todo el tiempo la mascarilla, todo el tiempo la mascarilla. ¿No harían una guardia COVID sin mascarilla todavía? No, no, no. A pesar de la vacunación y todo el tiempo. A pesar de la vacunación mantenemos la protección, no solo aquí en la zona COVID, sino en todo el hospital. Y también comentaba que les han quitado, bueno, les han quitado, han dejado de usar media zona COVID que había habilitado en enero. Bueno, sí, ahora mismo de lo que teníamos habilitado en enero cuando tuvimos el pico de la tercera ola, digamos que estamos con la mitad de espacio, pero en principio no hemos necesitado más espacio, ¿vale? El espacio está ahí porque son camas de preingreso que tenemos para utilizar a nivel de todo el hospital, que si fuese necesario imagino que las podríamos utilizar de nuevo. Y cuando he entrado estaba todo tranquilo esta mañana, hasta que hemos montado la cámara. Sí, sí, estaba tranquilo, pero bueno, esto va por rachas de pacientes, ¿vale? Normalmente, casi todos los servicios de urgencias solemos tener un pico asistencial a partir de las 11, 12 de la mañana, que se prolonga hasta la hora de la comida, eso es habitual. Y esta vez, ahora en agosto decía que ya no hay tanto pico como en julio, por ejemplo, que ha bajado un poco la presión. Tenemos menos frecuentación aquí en la zona COVID de lo que tuvimos a partir de la segunda semana de julio, las tres últimas semanas de julio, tuvimos coincidiendo con el pico de esta quinta ola, una frecuentación muy alta aquí en la zona COVID, que ahora estamos notando que poco a poco va bajando esa frecuentación de pacientes con sospecha de COVID. Pero esta ola no es comparable con las que vimos en enero o en noviembre en esta misma zona. Sobre todo no es comparable a la de enero por la gravedad de los pacientes, porque ahora son pacientes que precisan menor número de ingresos, ¿vale? Aunque sí que seguimos teniendo pacientes graves y con edades más jóvenes de los que tuvimos en la ola de enero. ¿Ha cambiado el perfil de pacientes? Ha cambiado el perfil de pacientes graves, sobre todo en cuanto a edad, ¿vale? Porque son pacientes más jóvenes los que estamos ingresando y son pacientes en un alto porcentaje, en un 80% aproximadamente, que no han recibido la tosis de vacuna COVID, aunque tienen una vacunación incompleta todavía. Ajá, o sea, ¿su estado de vacunación es relevante sobre su ingreso o no en el hospital? Sí, estamos viendo que es bastante relevante el estado de la vacunación. ¿En general están ingresando pacientes sin vacunar o con la bauta incompleta? Sí, en el 80, 80 y tantos por ciento de los casos son así. O sea, ¿sigue habiendo un 10, un 15 por ciento que sí está vacunada y por alguna razón ingresa? Sí, hay pacientes que están vacunados y por alguna razón no sabemos todavía cuál. Normalmente son pacientes de mucha edad, son pacientes ancianos y que ingresan con un COVID positivo. ¿Y esos pacientes mayores que ingresan aún estando vacunados suelen tener lo que llaman patologías previas o alguna complicación adicional? Sí, sí, son pacientes que suelen tener sus patologías de base. O sea, pacientes menores de 60 años con la pauta completa no están ingresando en general. En general no están ingresando. Sí que puede haber algún caso aislado, pero en general no están ingresando. ¿Y ven, y aparte de los ingresos, ven muchos positivos o casos que dan positivo, están no vacunados, pero sin ingresar? No, no son muchos. Los vacunados que dan positivos no son muchos. ¿Y con la variante delta? Se habla mucho de la variante delta y la mayor incidencia de esa opción. Sí, en línea general es sí. Nosotros aquí no podemos saber qué variante es la que está afectando al personal de forma directa, porque son analíticas que se hacen a posteriori en laboratorio, pero es la cepa predominante ahora mismo en los contagios. ¿Han notado algún cambio de síntomas o en su gravedad comparado con las otras olas? No, los síntomas son los mismos que los pacientes de las anteriores olas. Te comento un poco los carteles de anoche y me has tu reacción. Vale. El bozal frena tu libertad, no al virus. Entiendo que con bozal se refiere a la mascarilla. No se refiere a la mascarilla. Pero vamos, lo que es descorazonador es que haya una manifestación en contra de las únicas medidas que se han demostrado efectivas para frenar la pandemia, que son el uso de mascarillas, que son el uso de las vacunas para inmunizar a la población. Y, no sé, demuestran un desconocimiento por parte de esa parte de la población de la gravedad real que supone la infección por coronavirus y de la patología que estamos viendo en los hospitales. Esto no es ninguna farsa, no es ninguna mentira, es algo muy real que estamos sufriendo todos los compañeros en todos los hospitales de España y de todo el mundo y parece mentira que haya personas que piensen de la forma que piensen estas personas. Porque, además, usted me acaba de decir que la única pieza realmente de equipo de protección individual de la que no prescindiría sería exactamente la mascarilla. Efectivamente. ¿Y ninguno de esos compañeros aquí en la zona COVID haría una guardia COVID? No, no, ni en la zona COVID ni fuera de la zona COVID. En el hospital la llevamos continuamente. Siguiente cartel. ¿No se ha demostrado empíricamente que el SARS-CoV-2 esté circulando entre la población? Bueno, ya te digo, son opiniones de personas que creo que tienen muy poca idea de la situación real. Porque si hay personas que se contagian es porque el COVID está circulando. Entre la población general. ¿Vale? Si no, no habría contagio. ¿Y ustedes llevan aquí un año y medio comprobando a diario? Llevamos un año y medio metidos en el circuito COVID.